Mauro Icardi y Wanda Nara conforman una de las parejas más idílicas del fútbol, siempre juntos y haciendo público el inmenso amor que se profesa. Aprovechando el receso invernal de la Serie A, ambos volaron al paraíso tropical de las Islas Maldivas, donde pudieron exhibir sus ardientes cuerpos. Tan ardientes que Icardi posó para Wanda completamente desnudo, y ella en su Instagram colgó la foto acompañada de un hot baby. Es muy probable que una persona no se haya sentido completamente complacida con esta imagen, ¿cierto? Para que todo el mundo las ve en casa, Ana Yurka está incluida en el arbolito.